Tema número 3, importancia de generar confianza. Los escenarios de incertidumbre inciden en el comportamiento institucional que se refleja en las acciones de los individuos, los equipos de trabajo y toda la dinámica de la organización. Esto genera desconfianza, competitividad ante el desconocimiento del futuro y la desconfianza ante los resultados posibles de los actos y decisiones de la comunidad educativa. Lo anterior puede generar situaciones de estrés que puedan redundar en la toma de decisiones o comportamientos que afectan la calidad de los procesos que deben posicionarse ante la incertidumbre, afectando considerablemente las habilidades cognitivas y afectivas tanto del líder como de los equipos. Estos sentires se expresan en las propuestas que generan los equipos de trabajo, ya que muy probablemente para evitar situaciones de incertidumbre, eligen trabajar con niveles de dificultad sencillos, donde puedan controlar la mayor cantidad de variables posibles. En muchas ocasiones, esto es igual a propuestas reiterativas y poco novedosas, aún cuando el equipo cuenta con la experiencia y la capacidad para innovar o plantear estrategias eficaces ante la incertidumbre. Por lo anterior, es necesario que líderes y directivas de la institución garanticen espacios, situaciones y ambientes de confianza que permitan consolidar en los profesionales mecanismos autorreguladores que promuevan la autoeficacia, la persistencia, estados afectivos estables y otras capacidades que redundarán en mejores desempeños. Por otro lado, es necesario que los profesionales fortalezcan el comportamiento prosocial, más aún en situaciones de incertidumbre, puesto que es necesario cooperar ante los intereses colectivos intentando mantener los objetivos institucionales totalmente identificados y en un nivel superior a los beneficios personales. Respecto a lo anterior, existe la tendencia de actuar autosuficientemente, acción que en el marco de los procesos institucionales podría obstruir el alcance de los objetivos. Por tanto, se deben favorecer estrategias más cooperativas que beneficien a superar la incertidumbre desde un trabajo colaborativo. Es preciso reconocer que cuando los líderes generan los ambientes de confianza, se generarán mayores niveles de conducta prosocial, lo cual redundará en el manejo de las emociones y facilitará prácticas que promuevan el crecimiento de las instituciones, resultando vital para este proceso los marcos de referencia que se le brinde a los integrantes del equipo, elemento que potenciará la confianza en sus saberes, experticias y procesos laborales. Tabernero establece que los principales factores que inciden en el proceso que se genera en la institución ante la incertidumbre se definen en cuatro factores. Los cognitivos, sociodemográficos, organizacionales y socioculturales. Los factores cognitivos implican una orientación hacia las metas que determinan las formas de comunicación y el abordaje de los errores. Los factores sociodemográficos explicitan que hombres y mujeres responden de formas diversas ante las situaciones de incertidumbre, producto de sus experiencias vitales y contextos específicos. Los factores organizacionales explican que la cultura aprendizaje y la promoción del error permitirá la innovación y la creatividad ante la incertidumbre. Finalmente, los factores socioculturales están encaminados hacia la prosocialidad y ello permitirá que los profesionales orienten sus metas y eleven su confianza y eficacia colectiva. Estos factores podrían ser elementos fundamentales para el planteamiento de planes que genere confianza en la institución y que permita el abordaje de la incertidumbre desde diversas miradas que reconocen su integralidad y que permiten también el reconocimiento de las personas diversas que podrían aportar a la toma de decisiones y al abordaje ante la incertidumbre.